En este 4 de septiembre resuenan las campanas de la Iglesia de San Salvador en Jerusalén para la celebración eucarística de los peregrinos de Tierra Santa, también con motivo de la beatificación del siervo de Dios Fray Marmertos Kiu, peregrino a Tierra Santa con espíritu misionero. Relata su biógrafo que durante su peregrinaje visitó los santos lugares con asombro, vivió con mística intensidad su estancia en oración en el Santo Sepulcro y en cada santuario. El día en el que el fraile menor argentino Marmertos Kiu es elevado a los honores de los altares en Argentina, los frailes de la custodia de Tierra Santa lo recuerdan con alegría y solemnidad, en el lugar a donde llegó como peregrino en la mañana del 27 de junio de 1876 y permaneció durante un año y medio. Estamos logrando un peregrino en Tierra Santa que nada más y nada menos después fue el obispo de Córdoba, el padre de la Constitución Argentina, Fray Marmertos Kiu. Nos unimos a las celebraciones en Argentina de nuestros hermanos de la provincia de la Asunción de Argentina, celebrando este nuevo beato para la orden, para toda la Iglesia fundamentalmente. Y él nos cuenta en su diario que decía la misa en la fraternidad en el altar del Inmaculado Corazón de María para los hermanos laicos. De aquel tiempo la Iglesia se destruyó, se construyó la nueva y nos queda esta imagen que tenemos aquí, que es justamente la imagen del Inmaculado Corazón de María, esculpida por Francesco Sella, un escultor italiano que es justamente del periodo que Fray Marmertos Kiu estuvo aquí. Con seguridad, esta es la imagen donde él rezaba aquí en esta casa, en este convento. La celebración eucarística fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, junto a Fray Marcelo, guardián del convento de San Salvador, y a otros frailes de la custodia. También participó el embajador de la República Argentina, Sergio Daniel Uribarri, con sus colaboradores. En su homilía, el custodio subrayó diversos aspectos de la vida de Fray Marmertos Kiu. La peregrinación del hermano Marmertos a Tierra Santa nos ayuda a comprender la calidad de su persona, su vida y su vocación. Las palabras escritas sobre él, por el entonces ministro general de nuestra orden, Fray Bernardino de Portogruaro, nos ayudan a comprender la calidad de la persona, la vida y la vocación de Fray Marmertos. Un auténtico fraile menor y hombre de Dios, un predicador extraordinariamente eficaz. Un hombre valioso por el bien de su patria argentina. Llama la atención como al caminar por el lago de Galilea le parece ver el Evangelio y no simplemente escucharlo. Me emociona mucho este acto de devoción que hace en Nazaret, en la casa de San José, cuando dice, este lugar nos recuerda la humildad y la pequeñez, y dice, cada vez que iba allí, barría los pisos con mucha alegría y gran devoción. También logra comprender que la devoción no pasa solo por la oración, sino también por el cuidado, y esto, yo diría, es algo que nos da una indicación valiosa a los frailes, que estamos aquí y cuidamos de los santuarios. Es un signo para nuestro tiempo de aquel predicador que predica el Evangelio e incitando a la sociedad a mantener, a cultivar y a tomar los valores cristianos en la sociedad. Es aquel que en Argentina predica para la Unión Nacional y para el respeto de la ley fundamental argentina, que era la Constitución Nacional. Es un predicador infatigable, sabemos de lo que desarrolló en Argentina, pero sabemos que también es una persona de contemplación. Si podemos ubicar su periodo aquí, en Tierra Santa, lo podemos denominar el periodo de la contemplación de los misterios de Cristo en los santos lugares. Fray Francesco Patón expresa su esperanza de un pronto regreso de los peregrinos y de todo el mundo. Esperemos que antes de finales de 2021 los peregrinos puedan regresar. Es necesario poder volver a vivir con normalidad. Si el virus vuelve a circular, debemos aprender a vivir con el virus también. No podemos dejar de vivir. Es justo tener una serie de atenciones, pero también es correcto. Hacer posible nuevamente el movimiento de personas de un país a otro. Es justo que los peregrinos puedan volver a visitar y leer la palabra de Dios en los santos lugares, rezar en los santos lugares. Es justo que las personas con las preocupaciones necesarias puedan retomar su vida normal. De lo contrario, lo que proyectamos es una angustia continua que, de hecho, nos impide vivir para proteger la vida. Es una angustia continua que, de hecho, para proteger la vida nos impide vivir.